Granat está llena de instalaciones militares y cuarteles como este que tengo a mi espalda. Son decenas. No solo ocupan nuestras calles en los distintos desfiles del ejército de ocupación que el ayuntamiento no solo permite sino que fomenta, sino que es también el espacio aéreo de Granat el que también utilizan aeronaves, asustando muchas veces a las granaínas que se preguntan por qué circulan determinados vehículos militares a tan baja altura. Granat no está en guerra. Andalucía no está en guerra con nadie tampoco. No necesitamos este tipo de desfiles que no hacen sino enseñarnos quién manda. El ayuntamiento de Granat no solo los permite sino que los fomenta y en el mes de junio tendremos un gran desfile del ejército español fomentado por el alcalde Paco Cuenca. Nosotros pensamos que estas instalaciones, este suelo, se tiene que usar para mejorar las perspectivas de futuro de la granaína. Servicios municipales, viviendas, bibliotecas, toda una serie de instalaciones que sí hagan que la ciudad de Granat tenga futuro, que nuestra gente, el pueblo trabajador tenga futuro. Granat no está en guerra con nadie y por lo tanto esto de aquí atrás no lo necesitamos. Vota Nación Andaluza.